Pues Jordi Cortizo es un muy buen jugador de fútbol, aquí están sus números con el Monterrey, 17 partidos, 11 iniciando, 3 goles, 3 asistencias y 355 pases, incluyen Liga y Liguilla. A mí me da la impresión, Ruso, que le falta... Me gusta la de los pases, antes de que hable el ruso. ¿Por qué? 355 pases. ¿Buenos o malos? Son estadísticas. Digo yo que... Déjense de estadísticas. Estamos en una época de globalización, de mucha estadística. Decirle algo, Ruso, 355 pases. Me da la impresión, Ruso, de que le falta un cuartito para el peso a Cortizo. También continuidad, porque no en todos los partidos ha sido titular y me parece que el chico tiene calidad, sabe jugar a la pelota, tiene muy buena visión, tiene talento, hace esfuerzo cuando tiene que hacerlo. Siempre necesitas algún técnico que confíe en vos y que te deje constantemente. Hay, por lo general esas decisiones las toman con jugadores extranjeros. A mí me da pena que no pase con los mexicanos y lo voy a seguir repitiendo hasta el día que tenga la oportunidad de llegar a hablarlo. No los tratan igual. Este chico puede jugar en varios equipos. Este chico puede ser titular indiscutido en Monterrey. Depende de él y de que lo banquen también en los momentos que todo futbolista no tiene muy buenos. Que luego me parece a mí, Jorge, perdón, que luego me parece a mí como que lo utilizan de recambio y eso para mí no, a mí no me gusta. Dale la oportunidad al pibe. Esa es la imagen que Rayado le ha dado. Rayado le ha dado ese exposure tristemente. Sí, por eso. Que nada más funciona el recambio. Y el tipo entrando de recambio, la verdad, el tipo lo hace muy bien. Nada más dime rápido, Mariano, porque tenemos que ir a la pausa. ¿Vale 7 millones de dólares? En México, sí. ¿Y en dónde no? No, en el extranjero no, no. O sea, en Europa no te pagan 7 millones por Jordi. Coincido. Los tasan muy alto, los tasan muy alto. Y luego por eso no salen. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.